En lo que va del año 2017, Ecuador ha registrado un promedio de 10 asesinatos de mujeres por mes. Sí, en medio año, 63 víctimas que han dejado a casi 80 niños en la orfandad. Los familiares y colectivos feministas luchan porque esos crímenes se juzguen como femicidio, un delito con penas de hasta 26 años de cárcel. Pero mientras avanzan los juicios, el dolor crece. Hijos, hermanos y padres que lloran a sus víctimas. A continuación, una historia que habla sobre el drama de los huérfanos de la violencia. El diccionario define a la muerte como la culminación de la vida, pero la realidad es mucho más compleja. Para los deudos es apenas el inicio. Deben aprender a lidiar con la ausencia. Y es más difícil si la muerte ocurre de forma violenta, cuando las víctimas son mujeres, muchas de ellas, madres. Peor aún si el asesino fue alguien cercano, alguien en quien ella confiaba o amaba. Y si superar todo esto es traumático para un adulto, lo es peor para un niño. Para los que quedan, los huérfanos de la violencia. Ana tiene apenas cinco años y en un solo día enfrentó dos pérdidas irreparables. El 24 de mayo de 2016, su madre fue golpeada, asfixiada y arrojada al río en el Cantón Gualaseo, provincia de la Zoay. Pero ese día también perdió a su padre. Él fue el autor de esa muerte. Y no lo verá durante los próximos 26 años. Ha sido el primero en recibir sentencia por femicidio en Azuay, dictada en febrero de este año. Anita es una huérfana de la violencia de género, una huérfana del femicidio. Digo, sabes que mi hija, tu mami no está viva, tu mami murió. Entonces ella se puso a llorar y dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces yo digo, sabes que tu papá le mató a ella. Digo así, pero ¿por qué? Como era un longo malo, dice, él siempre le pegaba a mi mami, dice la niña. Dice, él siempre le hacía caer de la cama a mi mami, dice, le daba puñetes. El proceso es complejo. La pequeña ha necesitado de casi un año de terapia psicológica para entender lo que ocurrió. Un año con ideas impensables para su edad. Entonces dice, yo también quiero morirme para irme al cielo, dice, a ver a mi mami. Entonces paraba ahí en la carretera y decía que quiere que le echan que un carro, dice, para morirse. Entonces en lo de eso yo también me ponía a llorar. A la abuela le tocó asumir el rol de los padres y el vacío de la ausencia. Tiene una foto de la mamá en el ropero de ella. Todos los días está arreglando a la mamá, poniendo flores, cosas, eso. Para los niños asumir la pérdida de la madre es mucho más difícil que para un adulto, pues su luto es distinto. En el caso de los niños ellos lo experimentan de otra forma. Hay síntomas muy claros en los niños como falta de apetito o apetito excesivo. Hay también cuestiones de pesadillas, terrores nocturnos. Vienen imágenes repetitivas con mucha frecuencia, especialmente cuando ellos vieron el evento violento de muerte de su madre. Arrobo es coordinadora técnica de la Fundación Casa Manuela, que acoge a mujeres y niños cuyas vidas corren riesgo en sus hogares, que lograron sobrevivir a episodios de violencia o quedaron huérfanos por femicidio. Hay niños y niñas que tienden a replicar esto y se evidencia con mucha claridad en ellos, o sea, a través del juego. Vuelven a ser o son extremadamente agresivos. Los juegos, los juguetes que utilizan se destruyen con mucha facilidad, no tienen límites, no quieren escuchar. Desde el Estado hay alarma por el aumento de víctimas y deulos. Son menores de edad todos, son niños pequeñitos, menores de 12 años y hay algunos adolescentes también. Son 73 huérfanos de femicidio. No son casos aislados, sino que están en aumento. Tanto que la entrevista con la ministra de Justicia se realizó el viernes 16 de junio. Pero solo ese fin de semana, otras cuatro mujeres fueron asesinadas y hoy los niños en orfandad bordean los 80. Y es apenas la mitad del 2017. Casi 80 huérfanos en seis meses. El caso más reciente también estremece. Yomara Pachay, de 27 años, fue degollada por su esposo. Sus dos hijas, de 8 y 2 años de edad, dormían. El cuchillo llegó a una profundidad de 15 centímetros. Ni siquiera alcanzó a pedir auxilio. Ocurrió en un recinto del Cantón Daule, en Guayas. La niñita de 8 años ya escuchó que mi hija decía auxilio. La niñita llorando aquí, se sentó aquí. Mi mamita, mi mamita la mataron, decía ella. Una vez más, el autor confeso del crimen fue la pareja de la víctima que fue detenido mientras huía. La familia no sospechó que el asesino estaba en casa. Tenemos ya más de 70 sentencias en contra de femicidas. Porque es importante que también, si es que hablamos de visibilizar el femicidio, hablemos de visibilizar a los agresores, a los femicidas. No es un homicida cualquiera. Es un femicida, alguien que le dio muerte a una mujer porque era mujer. Sorprendidos y concernados, se encontraban los moradores del centro de Puerto Viejo en Manaví cuando escucharon un estruendo. Se trataba de un disparo al interior de la vivienda de Cassandra García, de 23 años. Dos en Orellana, otro en Los Ríos, dos más en Guayas. Son los casos de femicidios registrados en esta última semana en tres provincias. Y se mantiene la hipótesis que sería la expareja de la mujer asesinada. Según la Fiscalía, entre enero y junio de 2017, han ocurrido 449 muertes violentas en todo el Ecuador, de las cuales 50 se investigan como femicidio. Organizaciones feministas hablan de más de 60 casos y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos registra 80 femicidios en lo que va del año. En cualquier caso, cifras que impactan y sus efectos se evidencian más a partir de la inclusión del delito de femicidio en el Código Integral Penal vigente desde 2014, sancionado hasta con 26 años de cárcel. La diferencia con un homicidio común es que en este crimen se expresa una relación de poder y que el asesinato ocurre por su condición de género. Es decir, la víctima es agredida por el hecho de ser mujer. Vamos a fortalecer esa tarea de darles apoyo a los familiares de las víctimas, que pasa por no solamente prevenir que sucesos como estos estén ocurriendo impunemente, pero también ver en qué condiciones quedan los huérfanos, los niños, las niñas que pierden a su madre por este delito. La ministra acepta que la tipificación no es suficiente. Es necesario que a nivel de respuesta judicial también incorporemos los casos relacionados con violencia de género y femicidios como casos emblemáticos para hacerle seguimiento. Y si hablamos de casos emblemáticos, debemos retornar a Azuay, concretamente a Cuenca. El pasado 28 de marzo, la joven Cristina Palacio fue reportada como desaparecida. Ese día salió de su trabajo en el Ministerio de Industrias. La ausencia debía durar una hora mientras ella realizaba unos trámites en la universidad donde estudiaba Derecho, pero nunca regresó. Un compañero de un antiguo trabajo con quien nunca tuvo una relación sentimental o de amistad más allá de lo laboral, se ofreció a llevarla. Mi hija nunca supo ver el potencial peligro de una persona para ella amable, para ella indefensa, para ella un pobrecito, uno que hay que tenerle compasión. Inclusive mi hija tenía 29 años y este tipo 21 años. El crimen ocurrió en la casa del agresor, quien al ser interrogado confesó que tras forcejear, la degolló y luego arrojó su cadáver al río Cuenca. No sabemos con qué argumentos le llevó a la casa de este, no sabemos con qué argumentos. Y allí posiblemente se entabló una lucha, él de posesión, porque creyó que poseerle. Pero este sujeto lleno de iras por no poder cumplir su cometido, le hace esta de ida y vuelta los cortes aquí. Mi hija muere, según la autopsia, por asfixia en su propia sangre. Aunque el responsable está detenido, la madre teme que el caso no se juzgue como femicidio, pues el victimario inició una estrategia de defensa declarando una alteración mental. Esta madre no ha tenido tiempo de llorar a su hija. Ella y un grupo de amigas, junto a los familiares de otras mujeres asesinadas, iniciaron una tarea de largo aliento. Todos los miércoles se reúnen en los exteriores de la Corte de Justicia de la SUAI, con carteles y protestan contra ese delito, a la vez que exigen que se investigue esas muertes como femicidios. Un asesinato de una mujer siempre yo creo que debe irse desde la investigación por femicidio y de allí irse separando, si fue asesinato simple o en todo caso un femicidio. Femicidio es donde hay el poder masculino. Cristina era soltera y no tenía hijos, pero su muerte causó otra forma de orfandad. En que no hay palabra para describir, no hay la palabra en nuestro idioma, digamos, la descripción de cómo queda la madre cuando pierde al hijo, justamente porque es un dolor sin nombre, no tiene nombre. Hablar de la orfandad no solamente como los niños menores de edad, chiquitos, sino hablar de los núcleos familiares que dependían de las mujeres. Muchas de ellas eran el sustento de sus familias, mujeres trabajadoras que daban de comer a sus familias. Con la tipificación del femicidio se evidenció un flagelo de nuestra sociedad. No es que antes no existía, sino que se investigaba como homicidio, asesinato o crimen pasional. Lo que resultaba injusto, pues el homicidio simple, por ejemplo, se sanciona con cárcel de hasta 13 años. Se está pretendiendo etiquetar que toda muerte de mujer a una mujer es femicidio. Tienen que cumplirse ciertos presupuestos, ya referí relación de poder y es la tercera vez que lo insisto, la muerte de una mujer por el hecho de serlo y la condición de género. Todos estos se encuentran concatenados, enlazados. Si falta uno de aquellos estamos frente a otra hipótesis delincuencial. En la mayoría de estas muertes hay patrones comunes. Las mujeres asesinadas ya fueron víctimas de celos, acoso o agresión sexual, violencia física o maltrato psicológico, pero decidieron creer en el arrepentimiento de sus agresores. Vivieron un periodo de tranquilidad, hasta que hubo una nueva explosión, generando lo que los expertos en estas conductas llaman círculo de la violencia. Por eso hay que entender que la violencia en casa debe tener cero tolerancia, porque puede terminar en tragedia. El femicidio no es solo sumar una víctima, es el relato de una herencia de dolor y soledad, de orfandad. Huérfanos que sin atención, cariño y cuidados psicológicos podrían generar traumas y repetir los patrones violentos con los que crecieron y las huellas de sangre que marcaron sus vidas. No cambie de canal, esto es Visión 360, todavía tenemos más. Ya volvemos. Visión 360. 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 Gracias.